hola a todos bienvenidos a nuestro vídeo de hoy en farándula noticias esto sucedió hoy laura zapata desenmascara la crisis nerviosa de talía por infidelidad de chami marola en el vídeo de hoy les traemos un impactante tema que ha sacudido al mundo del espectáculo en las últimas horas el mundo entero se ha dado cuenta vio como talía pasa por un momento muy difícil al enfrentarse a sus propios problemas de matrimonio y de salud mental debido a la infidelidad de chami matel si quieres saber más no te despegues de este canal soy francesco que yo soy una mujer trabajadora de que no necesito que nadie me mantenga ustedes lo han visto cuando talía se enteró de la infidelidad de chami marola todo su mundo cambió y no fue nada bueno en este dramático vídeo verás como doris zapata desenmascara el ataque de nervios de talía debido a la infidelidad de chami y la ayuda a volver a la normalidad no 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 laura zapata fue cuestionada acerca del reciente rumor que aseguraba que talía su media hermana había sufrido una infidelidad de chami matola quien supuestamente habría sostenido un romance en secreto con la cantante peruana las le chai aunque la actriz no tiene una buena relación con su hermana expresó que ella cree que el supuesto engaño no es más que una mentira el pasado viernes la noticia de que el productor musical le había sido infiel a talía tras 22 años de matrimonio conmocionó al mundo del espectáculo debido a que a lo largo de su relación han demostrado ser una de las parejas más estables del medio sin importar la diferencia de edad que hay entre ellos pues la cantante mexicana es 23 años más joven que su marido pero la noticia no quedó ahí sino que raulí la influencer que a través de su canal o puro chisme dio a conocer el supuesto engaño también dio nombres y aseguró que había sido las le show una cantante peruana con la que talía colaboró en 2020 con la que moto u le había sostenido un romance sin embargo show no dejó pasar mucho tiempo para desmentir dichas versiones pues la joven no sólo está en una relación sino que se encuentra comprometida y aunque por decirlo de alguna manera las aguas ya se han calmado en torno a talía y moto u le venga la alegría le preguntó a la hora zapata que opinaba acerca del tema pues si bien en este momento ya no es cercana a la cantante la actriz y llegó a ser testigo de la relación que sostiene con el productor de hecho zapata fue captada cuando llegaba al aeropuerto de la cdmx pues la villana de las telenovelas está por emprender un viaje a bogotá colombia para formar parte de un nuevo viado adició y fue en ese momento cuando la prensa la abordó para preguntarle del posible problema marital que está atravesando la intérprete de amor a la mexicana hay no sé mi amor ahora sí que y vete tú a saber a lo mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia no sé no 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 creo mi amor yo no creo respondió a propósito de talía la prensa aprovechó para preguntarle a zapata si durante esos días ha entrado en comunicación con la artista a lo que la actriz contestó tajante al decir que que no pues no es la primera vez que aclara que entre ella y su hermana ya no existe no sólo comunicación sino ningún tiempo de relación familiar rompí la comunicación por una falta de disculpa de aclaración de que soy una persona trabajadora yo creo que las hermanas se tiene que cuidar querer proteger y ayudar entonces no me sentí ni querida ni protegida ni cuidada confesó ahora queremos verte en la caja de los comentarios qué opinas acerca de toda esta problemática que se le ha venido encima a talía y crees que laura zapata su medio hermana podrá sacar de esta crisis a su hermana talía por la que estás ando últimamente nos vemos en la caja de los comentarios danos tu like y suscríbete a nuestro canal